Relaje el ano que está tenso, eh, mandengo Perfecto, ajá, 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 sí, bueno, bueno, ajá Joder, pegámosle el horror ¡JESUCRISTO! ¡Lo que pega esta mierda! Hola, muy buenas a todos chicos y bienvenidos a este nuevo vídeo Antes de dejaros con la pedazo de partida de hoy Quería hablaros de Buff, que es el patrocinador del vídeo de hoy Buff es una aplicación autorizada de Overwolf completamente gratuita Con más de 4 millones de usuarios Está disponible en muchísimos juegos Como por ejemplo el Counter Strike, el LoL, Dota, Fortnite, Minecraft, Valorant, etc Además, con esta aplicación consigues puntos que puedes gastar en la misma tienda de Buff E intercambiarlos por Riot Points, tarjetas de regalo de Amazon, Steam, juegos y muchísimos, muchísimos más Además, es tan fácil como abrir la aplicación y dejarla en segundo plano Ya que Buff no entorpece la experiencia de juego funcionando sin apenas consumir potencia del PC Y por último, pero no menos importante Una oferta exclusiva únicamente para Abril Y es que si te descargas ahora mismo Buff a través del enlace que tienes en la descripción O en el comentario fijado Y pones un comentario que ponga hashtag downloaded Buff Como te sale en pantalla Vas a poder participar en un sorteo de 5 ganadores, ¿vale? Que se van a sortear 5 códigos de 10 euros en RPs del LoL Completamente gratis Así que, amigo mío, no te lo pierdas Descarga la aplicación de Buff y os dejo con el vídeo Hola, muy buenas a todos, chicos, y bienvenidos a este nuevo vídeo Esta vez vamos con el bueno de Josué En la top lane que estamos en el servidor PBE Y los series de Rito han decidido Pues, bueno, sacarle una skin, ¿no? Que es la de, eh... Lobo de... O sea, bueno, perro de agua Marinero de agua dulce Eh... No sé Culo de mar No sé cómo se llamaba esta skin, la verdad Pero bueno La de Seedog Yasuo, ¿vale? En inglés Que no me acuerdo, de verdad Cómo se decía en castellano Pero bueno, daba igual Eh... Vamos a darle un poquito de caña Nos vamos a enfrentar a un señor, eh... Puto Eh... Por supuesto, contra este guarindongo con bastón Eh... Le tenemos que joder la vida Porque tened en cuenta, pues, que es un Yasuo O sea, bueno, es un Yasuo Es un, eh... Nasus, eh... Furro Que evidentemente Contra esta clase de, eh... Caras de ano Pues le tenemos que explicar un poco Lo que es la vida Por suerte para nosotros Y para desgracia del enemigo Contamos con la runita de compás de tal La cual nos permite Reventar analmente Las esperanzas del enemigo Cosa la cual, pues, nos va a facilitar bastante la vida En vista de que es un, eh... Pues sinvergüenza Que en el game nos va a humillar la calva Así que, pues, por supuesto Tenemos que seguir tocándole los huevos Eh... Como si no hubiese un mañana Este es el día a día De cualquier jugador de Yasuo ¿Vale? Tenemos que intentar, pues, joderle la vida Al señor Nasus También os digo Cada vez que se acerca a farmear Toma, pinchazo en el culo Oye, que nos llevamos un Towershot Bueno, somos Yasuo Players O sea, quiero decir Es el día a día, ¿no? De cualquier persona Que juegue Yasuo Te vas llevando, pues, un Towershot Por aquí Otro por allá Lo que es la vida ¿Vale? Eh... Aún así Le seguiremos pegando, pues, unos cuantos Cebollazos en el culo Eh... Sobre todo eso, ¿vale? Tenemos que intentar aprovechar Las ventanas que tenemos de Meter presión Porque al fin y al cabo Luego va a tener 700 cargas Y el tío este, pues, nos va a humillar O sea, va a dar exactamente igual Lo que le digamos Y como si va a 0.500 O sea, como tenga cargas Amigos míos Ya nos podemos, vamos Despedir de nuestra vida Que la mandanga No va a perdonar a absolutamente nadie Así que, pues, bueno Eh... Solo podemos ir molestando ahora mismo ¿Vale? Por suerte, este muchacho Creo, no sé si tiene el flash O no La verdad Nunca retengo los sumones Que tira el personal La verdad Y eso, pues, es bastante fallo mío Pero bueno Le vamos pegando ahí ¡Hala! Piquito en el culo ¡Hala! Piquito en el culo Que se acerca a farmear Piquito en el culo Bueno, la verdad es que eso De piquito en el culo Pues no ha tenido nada Pero Bueno, ustedes me entienden He de decir que Me gustan bastante Los efectos de esta skin O sea Me mola Si es cierto que tiene Un poco como Un poco como La sensación De la de Spirit Blossom En plan La skin esta que Que... Pero no la de Prestigio, eh O sea, la de Spirit Blossom O bueno, no No, no Si, de Spirit Blossom No tiene edición prestigio Tiene edición prestigio De la de los dragones ¿Verdad? Que me estoy... Me estoy confundiendo Yo de skins Pues bueno ¡Hala, verga! ¡Hala, verga! Bueno, pues me mató El señor Eh... Gukonga No me esperaba Que estuviese aquí El macaco Pero bueno Nos dio Zumbo de papaya La vida es así Nos vamos a rusiar De primera Las grubas Que nos pone a venir Como poronga al culo Debido a que Yasuo Tened en cuenta Y esto ha marcado Oslo muy bien Si no lo sabéis Y es que Yasuo Es un personaje El cual baja el enfriamiento De su Q En función De la velocidad de ataque Entonces eso está Bastante, bastante Sabroso y perrón ¿Vale? A más velocidad de ataque tengas Menos enfriamiento Va a tener la Q O sea que hasta Pues un mínimo, ¿no? Claramente no vas a tener la Q Q, 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 Q Todo el rato, ¿sabes? Dando aquí navajas Como si fueras El Johnny de mi barrio Eh... Pero, pues bueno 1 con 33 segundos Sería el cooldown más bajo Que puedes llegar a tener Y además también Lo que haces Es que Eh... Pues lo diré Coño, que no me sale El tornado ¿Vale? Que no sabía cómo expresarlo El tornado Eh... Sale más rápido Entonces también Pues es más interesante ¿No? Como habilidad Como... Como... Como eso Pues como proyectil ¿No? Es más interesante Así que pues nos viene Bastante fresco Eso sí Vamos a aprovechar a guardear Porque amigos míos Bueno La gente tiende a ser Un poquito Eh... Sinvergüenza ¿Vale? Y es normal Que si les ha colado Pues darnos poronga En top Pues probablemente vuelvan ¿No? A intentar darnos Más poronga Así que lo suyo Sería pues intentar Dentro de lo que cabe Eh... Pues guardear bien Para que no venga No venga de nuevo El macaco Fijaos que con la W de Nasus Es ahí donde vienen Todos los males Y todos nuestros demonios Puesto que con la W de Nasus Nos reduce la velocidad De ataque Además de la velocidad De... Eh... Movimiento Entonces está Un porculo terrible Ya lleva el brillo Membrillo Así que es un personaje Bastante diarreico Y vomitivo El cual pues vamos a tener Que aprender a lidiar Contra él Por supuesto Vamos a seguir Molestando Como unos verdaderos Hijos de Freljord Porque pues es lo que Tenemos que hacer ¿Vale? Realmente Así que le vamos a ir pegando Pues un poquito de buena papaya Y hasta luego Mari Carmen Como podéis apreciar Yasuo Pues hombre Es un personaje Que cuanto menos Da asco ¿Vale? Hemos tenido la ulti Yo os recomiendo Que la ulti Siempre que podáis Hacer un all in Adelante ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque Yasuo Es un personaje El cual perfectamente Puede hacer un all in O sea Yasuo es un personaje Que no es de burst Es un personaje De daño constante Otra cosa es que le pegues 800.000 Porque con el crítico Pues tú vas volando ¿No? Pero es un personaje De daño constante Entonces la ulti Siempre puedes hacer un all in Siempre y cuando te salga del nabo Por esto mismo ¿Vale? Por lo que os decía Porque con la ulti Pues tienes un cooldown Súper bajito Y encima Pues Yasuo Hombre Otra cosa no Pero cooldowns como tal Pues no es que tenga La verdad O por lo menos Muchos muchos No es que tenga ¿Sabes? Entonces nos viene muy bien El cooldown más elevado de Yasuo Prácticamente es la W ¿Vale? Porque la ulti tiene 70 Ahora mismo Pero luego Gente pasa a 30 Y luego esto Pues bueno Si Da la maxi ya si pasa a 18 Pero tengamos en cuenta Que lo uno es una ulti Y lo otro es una W ¿Sabes? Entonces pues bueno Hay que tener Un poquito de cositas en cuenta ¿Vale? Sobre todo eso Así que Pero bueno Le hacemos solín Siempre que podamos Por supuesto Muchas, muchas precauciones Amigos míos Porque Porque, porque, porque Es muy importante Que con Yasuo tengamos Y asimilemos Que Yasuo Es un personaje Que no tiene movilidad Y cuando comento esto En los vídeos de Yasuo La gente Dice Queridos Le das ahí A los Eh Estás jugando con El césped de Satán ¿Verdad? Estás tú ahí No Es que es verdad Yasuo no tiene movilidad Si no es ofensiva O sea Defensiva Dime tú Cómo escapo yo De este muchacho Pues no tengo movilidad Ese Es el grandísimo Pero Amigos míos Ese es el grandísimo Pero Y por el cual Lo he comentado ya muchas veces Pero la gran mayoría De Yasuo Intean como unos locos Porque Es un personaje Que tiene mucho daño Es un personaje Que no gasta maná Ni ningún tipo de recurso Eh No tiene cooldowns Eh Pegas como el demonio Entonces es normal Que pues Tiendas a venirte arriba ¿No? Cuando tú te sientes pues Un dios Empiezas aquí A reventar A todo el mundo Entonces Hay que ser pues Gente de bien ¿Sabes? Principalmente A ver A ver amigo mío Que estás Estás consumiendo cosas Que creo que no 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 estás muy de acuerdo ¿Vale? Entonces por favor amigo mío Váyase a tomar por culo Por favor ¿Vale? Váyase ¿Vale? Váyase Tiene la ulti Por eso no le hago un engage Ni nada por el estilo Porque con la ulti Se pone vida máxima Y nos deja en la mierda Entonces no está bien Pero por supuesto Le vamos a jugar siempre Mega agresivos ¿Vale? Siempre 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 O sea Ya os digo Tente en cuenta que Nasus Vaya 0500 O 500 0 Te va a reventar Es un personaje que como Tenga minions Y haya farmeado Ya está O sea Tú despídete de la vida Pues no va a haber mucho más Que puedas hacer ¿Vale? Entonces es muy importante Pues jugar de esta manera Jugar a darlo todo O sea No tener nada de piedad Todos los minions que le puedas negar Maravilloso O sea Bueno De hecho Al Nasus Como se le juega No es sencilla matarle Como tal Que si le puedes matar Pues mejor para ti Como beneficio propio ¿Vale? Para tener tu ítems Pero no para joder a Nasus A Nasus le da igual O sea A Nasus lo que le jodió Es que le niegues el farmeo Que le mates Si él puede farmear Le suda Vamos Le suda tres huevos ¿Vale? Ahora que tenemos que hacer Pues como esto Nos vamos a quedar la plaquita Ahora que lo tienen los minions ¿Vale? Ahí está Vale Nuestro plan De hecho este muchacho Probablemente estuviese Muy cerquita De la torre Pero ha visto Los planes que íbamos a hacer Y ha dicho No, no Me gasto el teleport Porque literalmente No puedo acceder a mi puta línea Es normal Es desagradable También os digo Pero bueno Tenemos que estar todo el rato ¿Vale? O sea Aprovechar que Es que tú me dirás O sea ¿Qué es esta mierda? O sea Pero si el pobre Nasus No puede jugar O sea No puede Eso sí Nosotros pues Nos movemos un huevo Le hacemos otro all in O sea Le tiramos absolutamente todo Y nos da Exactamente igual Que ya os digo Que a lo mejor El tío tiene el flash Y no le vamos a matar O X Pero a nosotros Nos da igual A nosotros Nos da igual Porque aunque no le matemos La R tiene tan poco cooldown Y nosotros aún así No somos dependientes De la ulti O sea Nosotros lo único Que somos dependientes Es de nuestro daño De la Q Ya está ¿Sabes? Y punto No somos dependientes De la ulti Entonces la podemos spamear Conforme nos salga del rabo Además también pasa Una cosa muy interesante Con la ulti Y es que la gente de esto Pues no lo suele saber ¿No? Si no es OTP Y tal Pero es bastante importante Yo considero Y es el hecho Bueno De que me llega la tool Al techo Y esto la gente No lo ve No lo ve como importante No No era eso Y es el hecho De que con la R ¿Vale? Cuando el enemigo Está en el bordecito Más o menos Las La torreta Pues es como Más o menos Hasta aquí llega ¿No? El rango de la torre Y tal Pues cuando tú lo haces En el filito La R de Yasuo Te coloca fuera Del rango de la torre Para que tú puedas Pues básicamente Hacer tu R Sin miedo A que la torre Pues te vaya a violentar El culo Sin ningún tipo de ¿Sabes? Sin ningún tipo de piedad Obviamente cuando ya estás Dentro del rango de la torre Pues ahí ya amigo mío Ajo y agua Pero cuando estás en el filito Te va a colocar fuera Entonces luego Cuando te vas aprendiendo Pues el rango de los filitos Y toda la pesca Pues te viene muy bien ¿Vale? Te viene muy bien Porque pues sabes Más o menos Por qué rangos te puedes mover Por qué rangos no O sea que Pues para que lo sepáis ¿Vale? Luego otra cosa más También adicional Con respecto a Yasuo ¿No? Y siempre y cuando Pues la podáis usar En este caso en particular Pues no se puede usar Las cosas como son Porque no tienen proyectiles Como tal A no ser que El Silas Pues tirase la R De James y tal Pero bueno Son un equipo Que no tiene proyectiles Como tal Así que pues No se puede aplicar Mucho en este caso Pero la W La W pasa Que tiene mucho cooldown Y ha sido nerfeada Durante muchísimo tiempo Vamos Y como si no hubiese un mañana Entonces La W Es un cooldown Muy 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 importante En la supervivencia de Yasuo Y que tenemos que tener Muy claramente En qué momentos Los tenemos que utilizar Yo os digo que Siempre Por ejemplo En unas teamfights Lo suyo Sería Priorizar Qué tipo de habilidad Porque obviamente Por ejemplo Tú te Tú te enfrentas A una Ari ¿Vale? En medio Pues evidentemente Tú sabes Que contra una Ari Lo que tienes que hacer Pues es Oye Le quitas el charm ¿No? O sea el besito Tú le pones el muro Y ya está Pero qué pasa Cuando hay una Ari Y Qué ejemplo Me saco ya ahora De la manga Que me venga aquí Como ciruela Ciruela Yo Pues no sabría Qué deciros Pero bueno El CC de Ari Y otro CC Que es todavía Más importante Por ejemplo X ¿Vale? Pues tú Si puedes esquivar La E de Ari Moviéndote Y el otro CC Te lo vas a comer 100% Pues la W Se la tienes que tirar Al otro CC A lo que voy Es a que tienes que saber En quién ¿Vale? O sea es un cooldown Tan importante Que tú tienes que saber Sobre quién Es más útil Gastar El muro de viento Aunque te comas El otro CC ¿Me entendéis? O por ejemplo Evidentemente Contra una habilidad De daño O una de CC Pues para la de CC La de daño Pues la puedes tanquear Mínimamente ¿Vale? O la puedes esquivar Con tu E O hacer diferentes Movidas ¿Vale? Pero es un poco Un consejito Que os doy Que mucha gente Pues tampoco Tiene en cuenta A este muchacho Por supuesto Le vamos a rellenar El culo de amor Amigo Yo te entiendo Pero no lo comparto Lo siento en el alma Mira que se me ha ido El tornado Un poco a Winsconcing Pero bueno No ha estado mal La verdad Ha salido bien Vamos a tirar esta torre En vista de que nuestra botlane Está yendo pues como Un pedo marinero Pues intentaremos Ya os digo Pillar la máxima cantidad De orito posible Ya sea de minions De kills De todo Porque Van fed Van fed Van fed O sea Van todo el mundo fedeado O sea Amigos Las vamos a pasar Bastante putas Así que Prestemos un poquito De atención Y sobre todo Jugamos Vamos Juguemos de la forma Más clean Mira esta gente No tiene nada de vida Eh amigo mío Usted lo que quiere Es reventarme el culo Y yo lo sé Y yo lo sé Porque usted Es un furro Pete Entonces por favor Andate a la verga Chupame el ojete Cuidado que este muchacho Nos reviente el culo La E No se la podemos mitigar De ninguna de las maneras Así que que Dios Nos tenga en su gloria Y nos pille confesados Amigos Aunque contra el Silas Si que le podemos Pues partir Generosamente El hoyo Sin ningún tipo De piedad Así que eso Pues me alegra Vamos a intentar No Es que iba a decir Vamos a intentar Holdear Ahora mismo El tornado Pero no me va a dar Ni de coña Lo bueno es que tenemos La cosecha O sea bueno La cosecha No sé ni que estoy diciendo Gente Por favor Estoy diciendo tonterías Vale No me lo tengas en cuenta Me quiero ir Buenas tardes Ojito Como nos comamos La E del morde Estamos en la mierda Así que Más nos vale correr Como putos Ahí está Vamos cargando el tornado Perfecto Muy bien Buenas tardes Caballero Que tal La vida bien Aquí no gasto la ulti Porque es tontería Vale Y ya estaría Me la reservo para el Yasuo Porque nos vamos a dar De hostias amigos Entonces nos viene fresco Le vamos a pegar aquí Pues un poquito de colleja El Yasuo Veis Que con la ulti Directamente Ahí estaría Veis Con la ulti Como estamos al rango Para que no nos posicionen La espalda Pues perfectamente A ver amigo mío Que soy Yasuo Por favor Que te crees La ulti Pues nos saca fuera Del rango de la torre Para que demos Pues ahí Un poco de severa papaya Y como estamos jugando Con la arminita De copas letal Pues perfectamente Podemos hacer click derecho ¿Sabes? Y ya está Y dar poronga ¡Eh! La Jinx dice Mira Salquerius Katanga Jinx Besitos en el hoyo Para usted Hombre Muchos besitos Y muchos hoyitos Hombre Vamos Vamos Es usted De la Katanga Squad Adorador de Matumbo Jinx Que Dios te pille Confesado Y te tenga en su gloria Te amamos De verdad Poned en los comentarios Jinx te amamos ¿Estás teniendo una partida Como un culo abierto? No pasa nada Matumbo te ama igual Has de saberlo Jinx Yo te amo Yo te amo Jinx De verdad Ahora como para que sea hater Y me odie ¿Sabes? O sea Me quedo yo con una cara de bobo Nivel 3 Que vamos Que da gusto Eh Nos vamos a hacer ahora Una sanguinaria ¿No? Curarnos un poquito Y tal Es algo bastante Bastante potente Aunque voy a probar Una build un poco Menos frecuente Voy a probar una build Con cuchilla cerda Y toda la pesca Eh A ver A ver A ver A ver Amigo Claro Es que pasan cosas Pasan cosas Soy un macaquillo Eh Pasan cosas Y la mandanga No perdona a nadie O sea que Ojito con la Jinx Ojito porque podemos dar Ojito porque podemos meter el pito Eh Ojito porque Soy más malo Soy más malo Que pegar un padel Con un calcetín sudado O sea Madre de Dios Pero en las cus Gente Pido perdón Pido perdón De verdad Pido perdón Socorro Socorro Que Jesucristo Nuestro señor Y amén Ah Soy más malo Que la mierda Jesús He pulsado O sea A ver gente Me he hecho caca En los pantalones Es verdad ¿Qué queréis que os diga? No tal Es No Me he hecho caca En los pantalones ¿Vale? All report Nasus El pobre se ha ido a FK No Pues normal El pobrecillo Le hemos tirado a la torre Llevaba ¿Cuántas cargas? 20 En 10 No No Nos metieron la mandanga Por el Pues sí Es verdad Es verdad No 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 escondamos ¿Sabes? Lo que no se puede esconder Es totalmente cierto Oye El macaco este Nos vamos a tener que hacer Un baile de la muerte Porque aquí parece ser Que el personal Se está poniendo serio Oh Que no se ha ido a FK Vale No Oh Que ignoren al infante ¿No? Entiendo Al bebé Está diciendo Ah vale 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 Que no se ha ido a FK Nasus Amigo mío ¿Quieres que te dé una kill? Para que Cierres un poco el culo A estos caras de ano ¿Eh? Si quieres Yo amigo mío Yo me dejo llevar Por el ritmo Ragatanga La sabrosura Viene dura O sea Tú If you wanted My men You Poronga for you ¿Eh? Ojete Holdeamos la R Ahí estaría Fijaos que lo que hemos hecho Que esto es muy importante ¿Vale? Hemos esperado ¿Vale? Al último momento Para tirarle la ulti ¿Por qué? Pues por el simple motivo De que teníamos la W de Nasus Entonces si teníamos la W de Nasus Pues nos iba a ralentizar La velocidad de ataque Y recordemos que esto es muy importante Yasuo Porque la W O sea Bueno Porque la Q de Yasuo Perdón Baja su enfriamiento En función de la velocidad de ataque Entonces A menor velocidad de ataque Que tengamos Pues más cooldown Vamos a tener Y el tornado va a ir A pedo marinero Entonces Es algo que jode muchísimo a Yasuo Entonces por eso Mientras más tiempo Le tengamos al tío Volando Mejor que mejor ¿Vale? Mejor que mejor Simplemente ¿Vale? Porque luego le vamos a poder matar Pues con un poquito más de facilidad O sea que está fresco Vamos a esperar Nuestra E Por el Silas ¿Vale? O sea Es muy importante Que nosotros como Yasuo Detectemos Sobre quién tenemos que gastar Nuestros cooldowns ¿Vale? Va a tirarla el Mordekaiser Asumo Tira su E Tal Ok Fresco Pues nada Matamos a este muchacho Porque así lo ha querido Yo no he buscado nada Pero bueno Se comen la que tengo aquí colgada Oh Esto es muy buena Por su parte La verdad Es decir Recordemos que La escarcha eterna Buenas tardes La escarcha eterna Le suda el huevo ¿Vale? Esto es así Le suda el huevo El muro de Yasuo Entonces es muy buen objeto Defensivo contra Yasuo Puesto que Te la suda Su murito de viento Así que para que vosotros Lo sepáis ¿Vale chicos? Que esto es tal cual Os lo cuento ¿Vale? Para que ustedes lo sepan El conocimiento es poder Pibes No, pero yo no juego Nunca a Yasuo Bueno, pero Pero juegas contra Yasuo ¿Sabes? Porque este viene muy bien Amigo Buenas tardes Déjeme Déjeme en paz ¿Vale? ¿Le apetece dejarme en paz O no le apetece? Creo que no le apetece Mucho dejarme en paz Pero bueno Por suerte Por desgracia Hemos podido irnos A tomar por culo O sea que Me alegra Nos vamos a quedar en esta torre Porque es oro gratis ¿Vale? Así que nos viene muy bien A por la torre Gente No stop de pari No le vamos a hacer focus A la torre Porque pues la torre Ya nos va a dar el oro A pesar de que no tengamos No le demos hostes Únicamente por proximidad Entonces nos quedamos el oro De los minions Ahí en plan de Oye ¿Qué serán de hostes? Bueno yo soy pacifista Ya a mi me la suda todo Buenas tardes Ojito con el Silas ¿Eh? Ojito con el Silas ¿Se hace una doble? La que acaba de pegar Gente La que acaba de pegar Jesús Y la Virgen Bueno no podemos hacer la cuchilla ¿Vale? Velocidad de habilidades Que se dice amigos Además de que también Ocurre una movida Y es que la R De Yasuo Cuando tú la tiras Además de hacer daño Y elevar al otro Pues un segundo adicional En el aire Lo que haces es que Bueno si También te recarga la pasiva Tal Esto da igual ¿Vale? El escudo Nos importa una voz Y es que los críticos Ignoren un 50% Del bonus de armadura Del enemigo Lo que si nos hacemos La cuchilla cerda Ignoramos un 30% ¿Vale? Es decir Bueno no es que ignoremos Es que le reducimos Un 30% ¿Vale? La armadura al enemigo Entonces le jodemos Vivísimo ¿Vale? O sea le jodemos Pero una barbaridad Así que viene fresco El pobrecillo este Pues tú me dirás Lo que puede hacer Bueno pues en verdad Me pueden reventar el culo Yo me encantaría Seguir hablando de ello Pero si me puedo escapar De las garras de la muerte Pues yo agradecido con usted La verdad Bueno matamos a todo el mundo Porque damos más asco Vamos Que yo que sé que Amigos míos Pero damos mucho puto asco Claro porque tenemos Dos ítems de robo de vida Amigo Ya basta ¿Vale? Dos ítems de robo de vida El arco escudo y tal Pues bueno Pues es que matarnos Es del todo imposible Amigo mío Guau Me reviento Tengo emotes No tengo Si no le pondría un Ok Le pondría un soraka Así Con fueguito Soy Un poquito Bueno Voy un poquito así ¿Vale? Básicamente El tío me la ha liado Que duda cabe O sea el tío Me ha tirado de todo Y me lo ha hecho muy bien La verdad Eso es tal cual Pero bueno La vida es la vida Vamos muy potentes Lo siguiente que nos vamos a hacer Va a ser el rencor de Serilda Para tener más penetration ¿Vale? Es muy importante Una buena penetración Chicos Y si es de armadura Pues más dura será la penetración O sea que Perfecto amigos Serilda Básicamente Ignoramos El 30% De la armadura Del rival Pero no solo esto Sino que Vamos ralentizando Con los autoataques Bueno Eso es irrelevante Ignoramos Nosotros Un 30% Con la cuchilla Negra Reducimos Al enemigo Un 30% Esto quiere decir Que para el resto De aliados También le afecta La reducción Que le estamos metiendo Con la cuchilla Cerda Al enemigo O sea que Somos el anticristo Montado a caballo Damos mucho puto asco Y luego Vale Y luego También ignoramos Un 50% Del crítico O sea bueno Un 50% De la armadura Bonus Del enemigo Con nuestros críticos Entonces Saben ustedes O sea Que venga Dios Y lo vea A ver Muerde culos Amigo mío Es que no me está Entendiendo usted O sea por favor Ya basta O sea ya Ya pasa Ya pasa Ya valió burger Por favor Por favor Por favor Que yo solo me quiero ir Y el macaco Viene aquí Por favor Macaco Déjenme en paz No me dejan en paz Muerde culos Por cierto No es ningún tipo Me cago en la leche Merche Me voy a hacer Un segador Y le voy a cagar En la boca Mira que me podría Hacer un mal mortis Para resistirle Porque tienen apetal Me da igual Yo es que no quiero Ni mal mortis Espérate Espérate Porque mal mortis No me lo puedo hacer Es verdad Porque tengo El mierdas este O sea porque tengo Los escudos mortales Es verdad Me tendría que hacer El witch Que vendría siendo Pues esta mierda De aquí El final de un ingenio Que me daría Pues resistencia Mágica y tal Para pegarle Pues buenos putasos Al muerde culos Pero no Pero no Aquí no hacemos Ese tipo de prácticas Amigos Aquí no hacemos Este tipo de mierdas Así que Muerde culos Ven aquí Venga aquí Chulo Venga aquí Que le voy a reventar El culo Solo le voy a decir eso ¿Vale? No le voy a decir Absolutamente nada más Venga aquí chulo Que le reviente el culo Por favor No demore lo inevitable ¿Vale? Venga Le estoy esperando La ulti luego Joder La ulti tiene un cooldown De mierda También te digo Madre de dios Y la virgen santa ¡Épale! Está viendo yo aquí Un nasus 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 What's up homie What's up Recordemos que la R Flaca Recordemos que la R Si hay un mísero Un mínimo knock up Un nada Un pedo marinero Podemos usar la R ¿Vale? La Q de pike La E del muerde culos ¿Vale? O sea cualquier mierdecilla ¿Vale? La W de un Cix Cualquier minúscula mierda Que levante Por ejemplo La E de Silas Todo eso Que son mini knock ups Todo eso Se puede aplicar la ulti Entonces es muy importante ¿Vale? Paso una movida Gente Y es que Si yo no vaqueo ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Perdemos la partida? ¿O qué? Venga Me voy para base Porque tiene pinta De que aquí la gente Va Va que no va Así que pues me voy Teleport Por parte del Nasus Bueno, Nasus Amigo Relaje el culo Relaje el culo Que está tenso Relaje el ano Que está tenso Eh, Mandingo Perfecto Ajá 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 Sí Bueno Bueno Ajá Joder Pegámosle el horror Jesucristo Lo que pega esta mierda Esta build No tiene puto sentido Esta build No tiene puto sentido Recalco amigos Esta build No tiene puto sentido Pegamos 100 de crítico Robamos vida Como unos putos condenados E ignoramos O sea ¿Cuánto ignoramos? Gente ¿Cuánto estamos ignorando? De 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 la armadura del enemigo Es que me atrevería a decir Que ignoramos prácticamente El 100% O sea Una vez tenemos la ulti Ignoramos el 100% De la armadura del rival O sea Vamos a sacar cuentas ¿Vale? Bueno Primero nos vamos a hacer esto ¿Vale? Nos vamos a hacer el Nasus ¿Qué se hace en el alma? Bueno, me suda el huevo Gente 30 por esta parte Otros 30 por esta parte Y 50% Cuando usamos la R Pues ustedes me dirán Amigos Por cierto La W Que también para Los predictiles del Nasus Lo que nos Incrementa pues un poquito La vida ¿Vale? Aquí O sea Podemos aguantar Bastante mejor Además de evitar Pues que nos roben El Nasus Con proyectiles Y mierdas O sea Que es bastante importante ¿Vale? Muy interesante Vamos a intentar evitarles La obtención del alma De Montaña Que la verdad Sería bastante clave Entonces Vamos a cargar aquí De momento Lo que viene siendo la Q A ver si podemos ir Shaco Que acabo de trolear Increíblemente La verdad Pero aquí ya nada No podemos No podemos defenderlo Indefendible Amigos Esta está mi abuela No vamos a morir Todos por tal Debió Debió haber venido Pero bueno Si no ha venido Pues bueno Pues la vida es la vida ¿Vale? Vamos full build Gente Somos niveles 18 Y yo creo que por mucho Que esta gente Tenga el dragón De montaña Nos se suda La pinga Que flipas Pegamos el horror O sea Que está muy fresco Parece ser que aquí Están habiendo putiasos La verdad Me encantaría Pues Parar ¿Vale? Con los putiasos No voy a gastar el flash Porque creo que es una troleada Bastante importante A ver amigos Chileemos el culo Vamos a Respetar un poco Me preocupa un poco Me preocupa esto un poco O sea Porque Si vienen todos Bajo torre Yo creo que es como Deberíamos de actuar ¿Vale? El pobrecito Pyke Se va a comer una pinga Bastante importante Pyke que ha decidido Trolear la partida Bueno Va 4-14 Tampoco me esperaba Una jugada Mucho más depurada Por su parte Pero bueno Hombre Me esperaba un poquito Más de cosas No la verdad Vamos a intentar cargar Aquí un poquito Las movidas Buenas tardes Yo me quiero ir Por favor O sea Madre de Dios Y la Virgen Santa O sea Bueno Estoy más done que un done Amigos Me va a pegar un bong Que me ve a la mierda Literal Me pegó el bong Me han tirado todo Gente No he podido Lamentablemente Hacer mucho más Pero ya aún así Ha salido bastante fresca Me ha gustado mucho la partida Y sobre todo He podido mostrar Los daños que hace Esta puta build O sea que Me ha gustado mucho Un look Y ya os digo Que la gente Pues bueno Al final Ha salido como ha salido Pero Ha estado muy fresco La verdad Me ha gustado mucho Así que Pues nada Chicos Chicas Si os ha molado el contenido Y pensáis que es de calidad Suscribíos para más Y dejadme en los comentarios Que os ha parecido Dicho esto Me despido Un besito Y nos vemos en el vídeo De mañana Adiós Chau 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 Chau